Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega conmigo Juguetes para Niños El día de hoy tengo algo de Playmobil para ustedes y es de la serie Special Plus Es un plus de una madre, una mamá con su bebé de la serie 5, 3, 6, 8 para niños de 4 a 10 años Vamos a abrir el empaque a ver lo que incluye Esto de aquí parece ser el fondo y esto parece ser una bañera Aquí tenemos al bebé con el cabello rubio y una pijama rosa Aquí tenemos a la mamá también rubia, tiene un suéter azul, tiene una blusa fucsia con amarillo, botas marrones y pantalón blanco Aquí tenemos una pequeña cajita al parecer para toallas húmedas Y más partes pequeñas Esto de aquí va aquí Aquí tenemos otra pieza Una botella pequeña que podría ser de shampoo o de crema Otra base de otra botella Y un tubo Aquí tenemos unos stickers que utilizaremos para decorar Aquí tenemos flores, una bella, puntitos y rayas de colores Aquí están las instrucciones para armar el set Voy a colocar este sticker aquí Aquí civilian Aquí tenemos Número Aquí tenemosAKE Voy a colocar cada una especie que muñones Adciallycalla Aquí tenemos Student Así que encontramos Aquíaste Bien Aqui Bueno Vale haben parece ser champú de camomila y aquí tenemos pero estas piezas son realmente pequeñas así y 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 ya está listo y y aquí abajo podemos colocar nuestros productos para guardarlos así perfecto ese fue nuestro set de Playmobil mini set de la serie Special Plus de mi mamá con su bebé espero que les haya gustado mi video denme un like déjenme un comentario en la parte de abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal hasta la próxima